Todo lo que soñamos de noche Desaparece cuando te despiertas Pero hay algo que me da seguridad Nuestro sueño nunca desaparecerá Esta noche el sueño me ha hecho dudar Ella estaba esperándome su cigarrillo en la boca Su corazón estaba latiendo muy fuerte Corría y corría y se calmó de repente Las dudas me mataban y desesperaban ¿Por qué esperaba allí y por qué temblaba? Me estaba esperando a mí, oh, quizá no Y nervioso mordí la almohada Muy nervioso mordí la almohada Todo lo que soñamos de noche Desaparece cuando te despiertas Pero hay algo que me da seguridad Nuestro sueño nunca desaparecerá La ventana estaba abierta Había templanza La luz de la luna la iluminaba Esperanza Deben esperarme a mí Sé que está enamorada No te preocupes No te preocupes Me dije Y desperté Sorprendido Solo era un sueño Pero de este me acordaba Me tembló todo el cuerpo Por mis dudas Pero me calmé pensando En que la vida es un sueño Y te vi tan bella a mi lado Me hiciste tu dueño Te vi tan bella a mi lado Me hiciste tu dueño Todo lo que soñamos de noche Desaparece cuando te despiertas Pero hay algo que me da seguridad Nuestro sueño nunca desaparecerá Pero hay algo que me da seguridad Nuestro sueño nunca desaparecerá No era Pero hay algo que me da pyramide Yo no creo que me da No era Pero hay algo que túooró Pero hay algo que me da